Esta es la carta con fecha de 31 de julio y firmada por el presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de las Mercedes Arriba, donde se solicita al ministro de Seguridad, Michael Soto, una intervención por el aumento de hechos delictivos en esta zona de Cajón, en Pérez Celedón. La inseguridad en qué? En demasiados robos. Demasiados robos en las casas de habitación, en los últimos días ahí cerca, hasta el destase de ganado. Y pensamos que eso es responsabilidad de, primero, las asociaciones de desarrollo. Yo creo que las asociaciones podríamos jugar un papel muy importante en tratar de evacuar esta situación que está quejando el distrito en general. Pues haciendo algunas investigaciones nos hemos dado cuenta que el distrito no cuenta ni con el personal suficiente, ni con las unidades suficientes para poder dar la seguridad que necesita el distrito. La cantidad de habitantes en ese distrito con respecto a los oficiales asignados a la zona es otro de los aspectos que preocupan a estos dirigentes comunales. Nosotros tenemos un distrito que mide 118 kilómetros cuadrados y tiene 9.100 habitantes. y de ahí nos destinan solamente dos oficiales, que se turnan, pero solamente dos oficiales para toda esta población. Y nosotros, esa nota que redactamos al señor Michael Soto, como ministro, le hacemos ver la necesidad que tenemos nosotros de proteger a la población. Entre uno de los objetivos que ellos se presentaron, que nos presentaron a nosotros, la población, era que se iban a bajar las incidencias de todo tipo de delito y más bien aumentado. Nosotros vivimos ahorita en una gran inseguridad en nuestras casas. Dentro de la carta, la dirigencia de esta comunidad generaleña expone la preocupación por falta de unidades móviles para que los oficiales puedan trabajar. Le estamos pidiendo una intervención en mejorar la presencia policial y mejorar los vehículos. O sea, que se destine un vehículo directamente al distrito de Cajón. De hecho, el viernes tenemos una reunión virtual a nivel de todas las asociaciones del distrito para tratar esta misma problemática, pero el consejo de distrito también ha venido trabajando en esta preocupación. Pero nosotros ahora como asociación, como organización, estamos tratando de intervenir un poquito más para lo nuestro, para nuestra comunidad, porque en la comunidad han estado viendo demasiados delitos de esta forma. Los hechos delictivos vienen en aumento en estas comunidades de Cajón, desde viviendas hasta locales comerciales. Robos, robos a viviendas y se están dando entre la una y dos de la mañana, a esa hora. A muchos se han metido y no se dan cuenta, no sabemos qué ha pasado. O sea, casi casi que le sacan la billetera debajo del colchón, si lo tienen ahí. Y eso, y como le decía el compañero Heiner, el destase de ganado cerca de ahí, de lo que una red ahí la dejan toda desarmada, ni siquiera la van a, la utilizan toda. Y toda esta inseguridad estamos viviendo, entonces hemos tomado cartas en el asunto nosotros como asociación de desarrollo para ver qué posibilidades hay de que nos ayuden, que nos colaboren, porque ahora principalmente ahora ni siquiera se cuenta con una unidad. Dentro de las ideas que tiene la Asociación de Desarrollo Integral de las Mercedes arriba, es una capacitación para ser una comunidad organizada contra el AMPA. Además, en conjunto con otras asociaciones del distrito, se verá la posibilidad de otras medidas. La dirección sería tal vez capacitarnos para alguna policía comunitaria o algo así, ver qué dirección nos pueden dar ellos para nosotros como asociación, como comunidad, poder trabajar en esa área, ¿verdad? Nosotros todavía como asociación no hemos tomado ninguna medida, pero como asociaciones que pronto van a tener una reunión, ahí se van a tomar medidas pertinentes al caso, porque no puede ser que toda la población se están pagando todos los impuestos para que nosotros podamos tener respuestas y no las tenemos. Así que esperamos la buena voluntad de todas las autoridades cantonales, porque yo sé que a Michael Soto le llega la nota y uno de los que hace es bajarla aquí a don Evin Miranda, que es el director. Pero hay que, para que él sepa que necesitamos nosotros, que estamos inquietos por esto, estamos preocupados por la situación que se está dando. Las asociaciones de desarrollo de Cajón tendrán una reunión a finales de semana, donde se tocará el tema de la seguridad que en este momento tiene muy preocupados a los dirigentes comunales en esta zona de Pérez Celedón.